Bienvenida a promociones de 25 años, de 50 años y de 75 años. Como todos los años, el Centro de Exalumnos convoca a todos los docentes, no docentes y alumnos que pasaron por estas aulas. Y este año le corresponde a la promoción 1938, 1963 y 1988. Hace unos días atrás, precisamente el 14 de septiembre, nuestra escuela cumplió 140 años. Los festejamos durante todo el mes de septiembre con distintas actividades y eventos. Entre ellos, era recopilar fotos, historias, anécdotas pasadas en esta escuela. Después de ver todo eso, nos encontramos viendo que hay lugares en esta escuela o espacios o sectores que guardan muchos recuerdos para cada uno de ustedes. Y les voy a contar para recordar algunos de ellos. ¿Ustedes se acuerdan que antes, este patio, sobre todo los de 75 y 25 y 50 años, este patio no tenía techo? Eran todos caminitos con las plantas que eran en ese momento jazmineros. Estaba el busto de Sarmiento y también estaba el mástil de la bandera. Hacia atrás mío era todo patio. Los mismos que los chicos de 25 años deben haber ido, fueron al Jardín de Infantes, el preescolar, en lo que hoy es el Museo de la Colonia. También funcionaba allí la sala de música y también otras aulas. Ustedes podían jugar hacia Calle San Martín porque era todo patio. Hacia atrás nuestro también. Y los varones se cruzaban la calle para ir a carpintería. Atrás mío quedaba la casa, digamos, del portero, lo que era un lugar de depósito. Y hacia la parte sur oeste tenían la huerta. Después estaba rodeado de eucaliptus, que ya no están, y lo que todos deben recordar mucho es que por falta de espacio se tuvo que sacar era el mapa de la República Argentina que estaba hecho sobre relieve. Y allí ustedes podían estudiar la parte geográfica de la República Argentina. Es decir, hay un montón de cosas que esta escuela ha cambiado porque los tiempos han cambiado. Pero ustedes no, siguen capaz que siendo los mismos. Y la escuela, entre sus paredes, guarda el recuerdo imborrable de todos ustedes que esta noche van a recordar. Ya sea cuando pelearon, el primer día que llegaron a la escuela, alegría, las tareas, los primeros novios y también los viajes de estudio. Les deseamos que tengan una noche plena de felicidad. Y siempre decimos lo mismo. Esta noche es de ustedes y para ustedes. Muchas gracias.